buenas como les va bien espero que estés bien y como bien dice el título vamos a hablar de esto es un vídeo totalmente personal es totalmente personal de mía bien yo voy a contarles la diferencia que yo noto entre las pc clónicas las mal llamadas pc clónicas y las máquinas propietarias y vamos a una transición hacia este otro formato y vamos a ver lo que sería una considerado una pc propietaria eso es una pc propietaria esto es una particularmente es una máquina hp como vemos aquí esto es una es un gabinete de construcción bastante pesada bastante dura usa en este caso un una madre custom bien una madre hecha medida ensamblada específicamente para este para este gabinete una torre custom que sería esto la torre de el disipador es custom también no es un disipador estándar y tenemos como vemos es un diseño basado en funcionalidad más estética bien son digamos acaso son bastante fieros de forma externa bien y suelen tener muchas cosas específicamente o sea medida bien muchas cosas a medida no e digamos en cuenta que lo que son este tipo de este tipo de máquinas por lo general son máquinas para trabajo bien no son máquinas pensadas para uso general si no son pensadas para trabajo por eso que tenemos la mayoría de este caso siempre vamos a encontrarnos con un chipset tipo business bien entonces en el caso serían chipset de 4 slots de memoria bien conversadores con este tipo de torres acá de disipación y ya digo son espacios bastante grandes no diseños más bien sobrios más bien feuchos digamos el caso pero pero dentro de todos sería son madres de hecho bastante grandes bien las torres las madres business suelen ser muy grandes bien acá tenemos la placa completa bien la placa completa vamos aquí tienen es una madre business pero en este caso es una madre a hecha medida bien no es no utiliza un tamaño estándar ni mucho menos bien podríamos hablar lo mismo dirán de otras como hp como sea como de él como lenovo u otras marcas bien incluso los microtowers o sea las las formato de esto en otras cosas bien eso sería una máquina propietaria bien en cuanto a lo que es una máquina de la que yo digo que está mal llamada como clónica son los que son ensambles hechos a medida bien porque esta más llama clónica bien el concepto de clónica viene de una época en la que si se clonaban las máquinas bien una época en su momento cuando estaba cuando existía ibm existían otros tipos en la época que ibm recién salió hace muchos años ya lo hiciste ibm ahora de lenovo costaron las 386 la 436 la 586 eran máquinas que la única forma que tú tenías que comprar una máquina era comprarte una máquina original era de tal forma y punto después lo que empezaron a aparecer si fueron imitaciones o clones bien que eran máquinas de menor calidad que de menor coste también de fabricación de menor coste de venta que intentaban ser 486 586 o 586 bien eso eran clones las máquinas clónicas a día de hoy lo que tenemos no son máquinas clónicas a día de hoy lo que tenemos es máquinas que se hacen por pieza o por repuesto y que ya no son clónicas bien cuando tú termas un pc a medida un pc por piezas no estás intentando hacer una imitación imitar a otra no es como un auto que tú tenés un auto un auto claro tenés una autorreferencia no sé un no sé un un ferrari y tú comprarías unas piezas y harías intentaría clonar esa ferrari que te queda efectivamente igual no la computadora no es así en la computadora tú compras las piezas bien no es un clon básicamente no es un clon porque básicamente son los fabricantes hacen sus propios diseños bien no están intentando clonar nada bien asus mci gigabyte as rock no intenta emular no intenta hacer que su madre se parezca a la de hp o a la de ibm o a la de de él o a la de lenovo bien sino que hace un diseño propio basado en sus propios estándares en sus propios en su propio diseño a fin y a cabo es algo original bien cuando tú estás armando una pc por pieza no estás armando un pc clónico bien dejar de primero que nada descartemos ese detalle no son pcs crónicas no estamos intentando clonar nada bien porque estamos eligiendo los componentes uno por uno y lo que estamos haciendo es estamos haciendo nuestro propio ensamble a fin y a cabo no estamos haciendo nuestra propia computadora no es un pc clónico es el primer detalle que vamos a tener en cuenta bien tenemos pcs ensambladas por pieza o pcs a medida y tenemos pcs propietarias bien también lo podemos encontrar es un tercer estilo que sería pcs del tipo pre ensambladas bien que se pueden encontrar en algunos lugares que son pcs a medida pero o sea con piezas de componentes a medida pero que están en prensa ablada por alguna empresa o puede ser no sé aquí en uruguay discos sean o alguna empresa informática hacen ensambles ya prearmados con nombres pero son hechos con piezas esas es una máquina por pieza que tiene unas características específicas no es una máquina pre ensamblada no es una máquina propietaria bien hechos de diferenciación vamos lo que es personalmente bien yo tengo una limitación con con las máquinas hechas a medida y es los gabinetes no me gustan los gabinetes estándares bien los gabinetes tipo atx formato de equis no me gustan bien son gabinetes que a mi gusto por lo menos a mi forma de verla de verlo son gabinetes la mayoría son gabinetes de mala construcción a mi gusto por lo menos el hecho de que son la mayoría son de la tita son de un metal muy fino son muy livianos no me a mí no me gusta eso no yo detesto eso bien y el hecho de también el hecho de que muchas veces las piezas bien ensamblar una máquina a medida con tenéis problemas de compatibilidad bien entonces puede pasar bien entonces es como que realmente hacer una pc por a medida bien que funcione muy bien eso lleva mucho trabajo implica implica mucho trabajo e incluso yo a mí me cuesta hacerlo bien a mí yo a veces que quería hacer para mí incluso he tenido que trastear muchísimo con compatibilidad con muchas cosas bien las memorias más que nada bien el hecho de que tú tengas una memoria bien entonces es como que salió pero para mí la gran limitación que tienen los ensambles a medida son los gabinetes bien nunca vas a tener un gabinete como un gabinete hp los gabinetes son gabinetes buenísimos más allá de que a nivel estético son feos bien o sea son neutros y normalmente las personas preferirían tener un gabinete gamer que tenga mucha luz y todo yo de hecho yo he visto gabinetes los gabinetes más caros los gabinetes caros de 100 dólares o 120 dólares de formato convencional que sean gabinetes gamers y yo digo yo no me compraría jamás eso bien y gabinetes de 80 dólares 90 dólares 100 dólares y yo no me compraría yo son gabinetes que no me gustan no me gustan porque los considero que son gabinetes más allá de control está ok manejo de cable ok esa es la única ventaja que yo le veo a los gabinetes gamers el hecho de que el manejo de cable vaya por atrás nada más después son gabinetes más allá del apartado estético que muchas veces tienen la ventaja del apartado estético son un gabinete que son pocos funcionales los gabinetes para el sable a medida son pocos funcionales son gabinetes muy livianos muy livianos y en este caso al ser muy livianos también terminan siendo muy frágiles bien yo un macro todo yo tengo gabinetes de un gabinete de un gabinete de un gabinete lenovo incluso bien que son gabinetes de chapa más gruesos yo pasé mucho tiempo sentado en una computadora bien o sea yo tenía en mi trabajo tenía una torre de él bien y yo me sentaba encima de ella estaba todo el día sentado arriba de la de la de esa de ese gabinete bien un día cualquiera cuando cualquiera de los otros gabinetes tú le pones un poco de peso arriba y se hunde se rompe bien y son muy frágiles son cosas muy frágiles no son cosas que está empezado para un uso intensivo no mucho menos bien y para mí eso es una gran imitación a mí no me gusta y además los diseños interiores tampoco funciona muy bien bien si ustedes vieron se fijaron vamos a vamos a ver esto aquí esto por ejemplo están esto es un diseño bastante interesante bien hecho aquí tenemos un encastre un tema en castres bien y bueno aquí lo que tenemos los discos van de forma de costado también esto es un diseño bien logrado bien la fuente va arriba sin yo prefiero la fuente arriba yo le digo la base de la fuente arriba por más que bueno pero bueno es una cuestión de gustos pero ya le digo las madres suelen ser mejor una madre de este tipo comprarla es muy caro bien y en general ya le digo no yo digo los diseños de los gabinetes para mí como los diseños de los gabinetes de ensambladoras no hay yo no considero que no hay nada de igual bien yo tengo unas 745 una del 745 tengo varios gabinetes allá en mi casa que un día les voy a traer y me voy a armar voy a armar una máquina por piezas utilizando un gabinete de ese tipo bien o consiguiendo la madre lo que sea correcta para eso no porque son gabinetes de muy buenos a mí me gustan muchos tipos de gabinetes y las computadoras que yo he comprado ya digo esas madres esas votadas porque ya son las que tienen muy buen rendimiento funcionan muy bien e incluso yo creo que no hay competencia para mí por lo menos yo he probado ambas cosas he tenido durante a lo largo de tiempo yo he tenido muchas he tenido máquinas de ensambladoras como sean hp yo por ejemplo fueron del del o lenovo y esta última es hp y he tenido máquinas hechas a medida en máquinas hechas pieza por pieza y yo siempre sigo diciendo mismo sigo pasando lo mismo que yo me quedo con una máquina de un ensamblador bien porque son más más duraderas de mejor construcción de mejor calidad de construcción y claro detalle es que yo nunca me compro ensambles o sea cuando yo me compro máquinas de este tipo que sean hp de lo que sea son máquinas que no son de última generación es decir que si compras una máquina hp del o lenovo de última generación suelen ser mucho más mucho más caras eso es cierto con un ensamble normal bien pero en este canal y a mí en persona yo no soy yo soy una persona que no consiguieron que nunca no siempre tenés tener la última versión no siempre tenés tener estar en lo último bien yo pienso que algo bueno es bueno pase el tiempo aunque haya pasado el tiempo bien para mí con la tercera generación la cuarta generación la quinta generación de intel son procesadores de muy buena calidad todavía y dan muy buen rendimiento no considero que sean cosas obsoletas bien pero eso es mi forma de ver las cosas bien por ahí afuera vas a encontrar que otras personas te van a ser lo mismo no te van a ser lo mismo te van a decir que no que si te compras una máquina te compras de un ensamble de séptima generación octava generación esa posible octava bien entonces como yo lo considero como yo lo considero que algo porque haya pasado el tiempo o porque hay gallo claro que algo que hay algo mejor no quiere decir que eso sea malo bien porque exista los ferraris o si están los arbonguiri no quiere decir que un fiat o un volvágen sean más gustos más autos no simplemente son para otro uso bien o sea tuvo un ferrari lo vas a usar para es un un auto de lujo deportivo y lo vas a usar para otra cosa diferente y luego si utilizar un volvágen bien en este caso digamos ahora mismo si tú querés puedes ir por ensambles cosas viejas cosas que no son de última generación porque igualmente vas a tener un rendimiento bastante bueno bastante decente y le vas a dar un buen muy buen uso bien y eso pero siempre diciéndolo en troca son que esto es mi opinión mi forma de ver las cosas y ustedes no tienen porque están de acuerdo con lo que yo digo ahora sí nos vemos hasta luego